Hoy te quiero contar cuatro formas de hacer un examen de conciencia. ¿Qué es un examen de conciencia? Las mismas palabras lo definen. Es una evaluación que hacemos de nuestra conciencia. Es decir, no de lo que los demás ven, sino de eso que está en mi interior, mi foro interno. De eso que los demás no ven, de mi conciencia. Ese es el examen de conciencia. Y cada vez que nos acercamos al sacramento de la reconciliación, no debemos ir a ver qué se me ocurre. Sino habernos preparado a través de un examen de conciencia, evaluar eso malo que he hecho. Cuatro formas de evaluar nuestra conciencia. La primera es a la luz de los diez mandamientos. Muy bien sabemos los diez mandamientos. Tomo el primero, el segundo, el tercero y así cada uno de ellos. Y veo en qué he fallado. Esa es como la forma típica de hacer un examen de conciencia. La segunda manera de hacer un examen de conciencia es a la luz de los pecados capitales. Siete pecados capitales. Soberbia, avaricia, lujuria, pereza, ira, gula, envidia. De estos siete pecados capitales, que se llaman capitales, así como cada país tiene su capital, estos siete pecados capitales son como los principales pecados, de los cuales se derivan muchas otras faltas. Entonces tomo los siete pecados capitales y de ahí me evalúo en qué he fallado. Cómo he sido yo en la lujuria, en la ira, cómo he sido yo en la soberbia, etc. Segunda forma de hacer un examen de conciencia a la luz de los pecados capitales. Tercera manera de hacer un examen de conciencia es a la luz de las virtudes. Cómo he sido yo en la virtud de la fe, en la virtud de la esperanza, en la virtud del servicio, en la virtud de la paciencia. Y así cada una de las virtudes. Cómo he sido yo en esta, en aquella otra virtud. Pero la cuarta manera de hacer un examen de conciencia pocos la mencionan. Y es a la luz de las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? Pudiéramos decirlo de esta manera. Las bienaventuranzas son el amor llevado a plenitud. Es ir por encima de la justicia. Es decir, la justicia es, esto es justo, esto es injusto. Pero las bienaventuranzas superan el nivel de la justicia. Es decir, aquello que no merezco, ¿cómo lo vivo yo? ¿Cómo lo enfrento? Esas son las bienaventuranzas. Por ejemplo, Jesús no merecía morir. No era justo que él muriera. Y sin embargo, esa muerte él la asume con paciencia y con humildad. Para rescatar al hombre del pecado. Las bienaventuranzas están por encima de la justicia. De eso nos habla el Evangelio de este día. Lucas 6, del 20 al 26. De las bienaventuranzas. Menciona cuatro. Dichosos los pobres. Dichosos los que ahora tienen hambre. Dichosos los que ahora lloran. Dichosos los que les odien o persigan por causa mía. Las bienaventuranzas no están en el discurso de la justicia. Es decir, nadie merece ser pobre. Nadie merece tener hambre. Nadie merece llorar. Nadie merece que le odien o le persigan por causa de Cristo. Ahora bien, si eso sucede. El hambre, la pobreza, el llanto o la persecución. ¿Cómo enfrento yo esas bienaventuranzas? Y es ahí donde nos podemos evaluar lo que el Evangelio de este día nos invita. ¿Cómo yo enfrento estas persecuciones? ¿Cómo enfrento la pobreza, el hambre, el llanto o la persecución? Y por eso, este puede constituir un buen examen de conciencia. ¿Cómo vivo yo las bienaventuranzas? Eso que no merezco. ¿Cómo lo enfrento? ¿Convirtiéndome en víctima o sufriéndolo con paciencia? Eso va a hacer la diferencia en un cristiano mediocre a un cristiano que vive realmente el Evangelio. No tienes, pues, excusa. Hay muchas maneras de hacer un examen de conciencia. Y si lo quieres hacer de una manera perfecta, toma las bienaventuranzas como modelo. Porque son, como repito, el amor llevado a plenitud. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.